Compadre, dígale a estos cuercos que nos toquen el corrido del asesino Pa' luego es tarde, compadre, a ver mis cadetes, el corrido del asesino Es enero, compadre Soy el alciero y soy llamado el asesino Por el pueblo y los caminos Siempre porto mi sombrero, un carrillero en el pecho Cometo crímenes y subo al cerro No me bajo, yo viajo en mi cuaco Y me importa un carajo Traigo el treinta, treinta en la funda del caballo Y cuarenta y cinco en la funda de este chano Soy el alciero, cuando paso por el pueblo Nadie me mira, pues tengo rostro de malo, rostro mal encachado Nunca falta el cigarro, rolado a mano, mi bule lleno de pietro y mi bajón del caballo Suena la escuela, soy listo para cometer el crimen de charro Todos tan callados, ya supieron pa' qué vino el charro Ya saben que cuando bajo del cerro, el pa' matarlo Paga más, toma placeres, solo por deberes Si hoy es que te busco, es porque me la hace bien Yo burlo leyes, rompo yo sus redes Y me pelo pa' el cerro, saco los rieles Desquerrido yo los rieles, soy macizo y todos mis leyes No me espantan la bola de bueyes Yo me rifo macizo, nunca toco el piso Por algo me gané el apodo del ranchero Asesino, soy el ranchero Y soy llamado el asesino Por el pueblo y los caminos Siempre porto mi sombrero Carrilleras en el pecho Cometo crímenes y subo al cerro No me pago, yo viajo en mi cuaco Y me importa un carajo Traigo el treinta, treinta en la funda del caballo Y cuarenta y cinco en la funda de este chano Ruje pa' la cerro, por las sierras enteras Y me andan buscando los cuicos por el cerro de Ortega Yo le estoy igual a la pantera Me la pelan todas las tropas enteras A que hijos quien me busca A mi nadie me asusta Y el chamuco ni las tropas que se vayan a la chusta En el árbol del huisache Venga la muerte de mi tata Colgado por la soga blanca Con la mano del ranchero Han quedado muchos cuerpos tirados Bola de cerdos, clave en su agujero Yo les doy pa' abajo Y me doy el lujo de bailarles arriba el caballo El ranchero tiene callo Para el gatillo yo soy gallo Y no me importa, soy el asesino charro Soy el ranchero Y soy llamado el asesino Por el pueblo y los caminos Siempre porto mi sobrero Un carrilleras en el pecho Cometo crímenes y subo al cerro No me pago Yo viajo en mi cuaco Y me importa un carajo Traigo el treinta, treinta en la funda del caballo Y cuarenta y cinco en la funda de este charro Vente cuaco Vamos ledando Vamos buscando las tropas del rancho Yo me enfrento a ustedes No les saco al parche Saco la cuarenta y cinco Y le cae un hachaque Les puneo balas Con el treinta, treinta, cincuenta descargas Ya supieron que conmigo no la conden No es que tenga mucha suerte Sino que tengo la mente Para darle batería a todo mi oponente No se enfrenten con valientes Quedan envergüenza o gente Llenos de boquetes Y con tierra encima los detienen Ahora hijos de la tostada con papas Traigo yo con queso pa' las enchiladas No me gustan mamucanas Camina derecho no te pandas Porque llega el ranchero asesino y los engancha Aquí me encuentro en el cerro Y Dios quiere no te encuentre el ranchero en la sierra Soy el ranchero Y soy llamado el asesino Por el pueblo y los caminos Siempre corto mi sombrero Carrilleras en el pecho Cometo crímenes y subo al cerro No me pago Yo viajo en mi cuaco Y me importa un carajo Traigo el treinta, treinta en la funda del caballo Y cuarenta y cinco en la funda de este charro Que hubo raza Aquí el charro haciendo historia con rancho corrido Y cantándoles el corrido del asesino Vámonos una vez más con la estrofa del coro Soy el ranchero Y soy llamado el asesino Por el pueblo y los caminos Siempre corto mi sombrero Carrilleras en el pecho Cometo crímenes y subo al cerro No me pago Yo viajo en mi cuaco Y me importa un carajo Cometo crímenes y subo al cerro Cometo crímenes y subo al cerro Cometo crímenes y subo al cerro